hola muy buenas tardes mi queridísimos lules su minuto 77 esto es levilla games y vamos a jugar a minecraft no sé por qué empezar saludando cuando me han dicho que no empezará saludando bueno levillato hijo mira esto lo que te decía el sistema aquí ya que hemos enseñado aquí hay que alicatar esto es un poco feo vale pero oye mira tú la función la hace mira tú vas a ir un cubito vale y sale una cascada sí bueno no sé yo qué decirte y esa cascada va a otro de estos ángel sí sí bueno esto aquí hay que mirar ángel quién es ese el pollo que dices que quién es un inmigrante i'lletileval joder eeeh no 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 presenry pero es amigo es amigo es amigo ese amigo ser que te dicho en josema josema es miner 7 minera 67 minera 67 minera 57 es amigos amigos ese amigos toma de cosa de corazón para hacer buenas migas unas moras de ese área de bayan minero 77 problemas dijo que dice que antes estaba como en un universo con una casa hay las explosiones a ti te suena algo Si yo acabo de despertar, Julio Pero que universo, que estáis en mi mundo Si ya estás, si ya estás Tú eres inmigrante Que resulta que este mundo se llama Que os follen hijos de puta Joder, mancho, cada día empezamos mejor Primero un portal, luego caemos Y ahora nos encontramos a... No, en realidad primero caemos y luego el portal Te has equivocado de lado Yo antes era ruby con ojos azules Solo que hubo una explosión y bueno, muté ¿Mutaste en qué? ¿Puedo verte entero? En esto Ya, pero... Madre de Dios, bendito Que feo eres, hijo de... Sí, pero no solo eso, José Me he descubierto, mira esto He descubierto, me puedo quitar el casco Espera un momento Ahí ¿What? ¿A qué feo? ¿Cómo cojones estás? ¿Pero qué? ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? Bueno, pues a ver, te resumimos a conocimientos Hubo una explosión en este mundo ¿Tú también te puedes quitar el casco? ¿Cómo se hace eso? Pues no lo sé Opciones, personalizar aspecto Sombrero Madre mía, vuelvo a ponerte el casco, por favor No, 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 no queremos verlo Esto es un canal cristiano En el lore de este universo, este tío no tiene pene Lo ha dicho él, ¿eh? No, no, sí, sí, vale Si quieres ser estéril, puta madre Sí, sí, lo ha dicho De momento no tiene pene A ver, le pongo Menos criaturas tendremos como tú por ahí Da episodios para fabricarle un pene Bueno, que lo que está contando, minero Que estás en mi puto mundo, ¿vale? Bienvenido al mundo de que os fue hijos de puta Que está hoy en su puto mundo Ya, empezamos bien Empezamos bien En el mundo Que se vio desde donde yo he estado viendo ahora mismo Ajá Y pues ha traído cosas nuevas Que no entiendo nada, ¿vale? O sea, todo para mí esto es magia O sea, una puta hoguera, ¿sabes? Una hoguera en este juego O sea, en este mundo Que no sé qué pinta Cuando de toda vida son un sabor Bueno, yo os tengo que decir una cosa Y es que yo me toquí ¿Cómo me tienes? Porque me han reclamado Me han reclamado Parecía que no iban a reclamarme Pero al final sí que me han reclamado Así que... ¿Y si invocamos a otro invitado por aquí? Brian Minero Minero Brian Ala, apañados Hijos de puta Me habéis jodido esto Bueno Adiós Hasta luego, Maripini Vamos a dormir Bueno, pues lo que te está contando Sí, sí, sí Cuéntamelo mientras dormimos El caso es que... Madre mía Está cansino de verdad Que no sé cómo Me lo habéis sacado a mi mundo Entonces ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa Es que sois todos aquí unos inmigrantes A ver, a ver, a ver Eso son palabras mayores ¿Sí, compañero? Pero Como soy buena gente Os permito estar en mí y esto Y yo me quedo a vivir con vosotros Qué chulo ¿Qué? Sí, me quedo aquí a vivir con vosotros Como soy buena gente Y os permito estar en mi mundo Que no te ibas a tu zona No, me quedo aquí Ah Bien Pues Toma El caso es Yo antes vivía en un poblado Que se llamaba Que fue el hijo de puta Sí, sí Y yo era al alcalde Entonces yo tenía A mi amigo Leviator Que se acaba de ir Y a uno que se llamaba Un tal Jodacombol O algo así No tengo ni idea De quién será ese hombre Pero tiene pinta de ser El putísimo amo Qué va Era un mierda No hacía nada Era un vago de mierda Entonces el caso es Una explosión Sí, sí Y se fue todo el mundo a Parla Entonces Yo sobreviví a la explosión A Parla A Parla Lo que ves que soy Por eso antes yo era rubio Y con ojos azules Sí Me quería reclutar Hitler Pero le dije no Que no era muy buen tío Que te quería reclutar Hitler Sí, no sé quién es Hitler A ver Bueno, dejemos Que no soy muy amable Pero aún así Es un poquito Y dijo Hostia, tú eres rubio Y con ojos azules Y le dije No, no, gracias El caso es Que bueno Que en teoría Leviator y hijo de Kumbol Murieron Pero parece que no Que Leviator cayó En otro mundo Pero está muy cambiado La verdad Porque antes también era rubio Y de ojos azules Como yo Así que supongo Que sea lo de la explosión Y hijo de Kumbol O como se llame Yo creo que está muerto Vamos Está muertísimo Porque me lo comí ya Joder, macho Empezamos bien En serio Bueno ¿Cómo que te lo comiste tú? Cuenta esa historia Por favor Pues de la explosión Habían cachos por ahí Había hambre Y pues bueno Pues había un poblado De la hostia Y todo Con un animalcito Y bueno Que había cachos por ahí Parecía Chernobyl Después de la explosión Es que vino un tío De un entrevistador Y le puso una bomba Y bueno ¿Un entrevistador? Sí Hazme un favor Dime lo que hay En el cofre En el que estoy yo Encima Piedra Voy a poner Variedad de piedra No Sí Piedra variada Me gusta como pinzas Bienvenido al equipo ¿Cómo que el equipo? ¿Qué equipo? Estás en mi mundo Putas inmigrantes Bueno a ver Esto será Todo mundo Lo que tú quieras Pero no Pero Pero no qué Pero que eso Que no es tuyo Entero Hijo de puta No Mis huevos Habéis caído en mi mundo Me voy a traer Todo lo cagable Estos cofres Se tienen que quitar Nos ha puesto Viviator ahí Porque decía Que quedaban bien Yo el último episodio Terminando la mierda esta Para que ahora Venga el mierdas Y me joda Todos los cofres Me voy a venir Que nos hace falta Más espacio Así que voy a poner De dos Para poner los cofres Así cruzados Por cierto Me ha dicho Leviator Que bueno Que la casa no era muy bonita Que se la podía arreglar Y bueno Pues ya la he visto Que la he arreglado estéticamente ¿Qué le has acabado? No que la he arreglado estéticamente O sea Que has puesto el techo No También he cambiado cosas Tráeme ladrillos por favor No hay ladrillos ¿Cómo que ladrillos? ¿Qué ladrillos? ¿Qué dices? Madre mía Que complicado Me va a salir esto De verdad Te lo juro Ladrillos A ver Yo tengo un arco Y tú no tienes nada Así que Ladrillos de piedra Ladrillos de piedra Eso no existía en tu mundo Sí Pero ¿Qué tipo de ladrillos de piedra? Pues El único ladrillo de piedra Que hay en los cofres Es que no sé dónde hay Pues donde pone Ladrillos de piedra ¿Y dónde pone ladrillos de piedra? ¿Aquí? A ver dónde está Aquí que lo vea Ah Pues ahora Yo no te necesito Espérate Esto quizás Lo tengo que poner Bueno ¿Y qué vamos a hacer? No lo sé ¿Qué se te ocurre? Pues montar un sistema Ante incendio Porque esta casa Madre mía Lo que hacía falta Seguro ¿Es un este grabo Por ahí? Un pedernal O como se llame esto Todo de mierda No me acuerdo ¿Cómo se llama? Espérate Porque me parece Que voy a necesitar esto Aquí Un flint De esos Ahí en los cofres de arriba De hecho Podrías ordenar En los cofres de arriba ¿Quieres ordenar En los cofres de arriba? Es un buen trabajo Para alguien Que lleva tantos milenios Solo ¿Pero qué cofres? Si aquí no hay cofres Ah, vale Madre mía La explosión Te dejó un poco ciego ¿Verdad? Un poco Ah, pero sería un mechero Bueno, pues esto Lo que te estaba diciendo Mira Ah, yo esto Le vi a todo se lo he dicho Pero yo Antes de la explosión De esto Yo pegaba fuego a cosas ¿Qué? Yo llegaba aquí Hacía Taga ¿Sabes? Y ataca Ataca ¿Ves? Así por ejemplo Ahí, taca Pues eso Yo pegaba fuego a cosas ¿Ves? Oye, entonces No te puedo dar Ah, sí Ay Con la pala Tiene alguna pala Esta casa Esta casa es un sistema De incendio Muy segura Insegura Porque empiezas a hacer así Un día de jajas Y se te pega fuego Toda la casa Por favor Que no sea la primera vez que pasa Caballero Deje de quemarme las cosas Pues eso Ya te he pegado fuego a las cosas Y bueno pues Acabasteis mal No ¿No? ¿Seguro? A mí Un día fue muy gracioso Porque estaba yo con Leviato Y jodacumbo O como se llame Yo que tengo Yo que tengo poderes así Como místicos De visiones del pasado En otras tierras Me suena que Que acabasteis mal Seguro No A ver Hijo de puta Se me robó un lingote de oro Hay que decirlo O sea de oro de hierro Pero bueno Que bueno Joder Que lastima no poder ser Que lastima Sí eh Que lastima que esté muerto Y ya que nadie pueda responderte a eso Pero ya bueno Te has quedado con la tuya al final eh No, no pasa nada O sea que de su cadáver Tenía justo el que me robó Así que bueno Me lo quedé Y pues bueno Pero que hijo de puta Como 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 juegas con los muertos De esa manera Bueno a ver Estaba hecho un cachito Tampoco esta güera Estaba ya muy vivo O sea no se iba a enterar Bueno que este Tiene un tío Que tiene La cabeza por ahí La pierna por allá Otro bracito por allá Pues hombre Después de la explosión Es lo que hay Vamos que encontraste Un lingote de hierro De puta madre No Estaba en su bolsillo Dije Hostia Eh Adiós Tú que eres nuevo Bueno Nuevo Porque parece que haya salido Del paleolítico de Minecraft ¿Vale? En plan en la época De paleolítico de Minecraft ¿Esto qué cojones es? A ver yo que no entiendo La mitad de las cosas Que está pasando aquí Porque como te he explicado O sea Todo esto era normal Hasta que hubo una gran explosión Y pronto No se van a cambiar cosas Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Vamos a Mierda Uh No La piedra erisa Que tengo abajo Eh Bueno pues ¿Y qué ¿Y qué tienes pensado hacer? Brian Dímelo Pues voy a Hacer un reyachuelo Que flipas ¿Un qué? Un reyachuelo Un reyachuelo Un reyachuelo Ah Un reyachuelo Sí un reyachuelo ¿Dónde? ¿Quieres hacer un reyachuelo? Aquí Al alrededor de la casa Ya verás que bonito Va a quedar todo esto Me lo veo Me lo veo A ver Tú no lo sabes Pero yo era Constructor ¿Verdad? Sí 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 El conductor De De la esta Tiene pinta Pero Pero huele a kilómetros Vamos a hacer Agitar esto Aquí Y esto Aquí Y este de aquí Joder Y se pueden ahorrar Un montón de bloques Me cago en la puta Y la gente aquí Sin ahorrar Coño No me gusta Ojalá Tomar por culo Así se va a quedar Si alguien se está preguntando ¿Por qué no estoy En mis plenas facultades ¿Vale? Es porque Me acabo de despertar Y aparte no puedo gritar Así que ¿Con quién hablas? Con Con gente Brian Yo siempre hablo Yo hablo con Con las voces Que a veces me oyen ¿Qué voces? Hay algunas voces Brian Que me Que me escuchan Cuando hablo Vale Y a las que Tengo que Debo total Sumisión Y lealtad Toma La he cagado Otro loco Tío Ya lo que me faltaba Me cago en Dios ¿Por qué no te puedes? Que no haces Que nada ¿Me estás troleando? Bueno Ahora sí Hijo de puta Toma La he cagado Maravilloso Impresionante Pues eso Leviato No se acuerda No se acuerda Pero No sé Pero yo tengo pinta De que lo mismo Si que me acuerdo Algunas cosas ¿Verdad? ¿Tú por qué? Por mis poderes Ya te lo he dicho antes ¿No escuchas Cuando habla la gente ¿O qué? Pero pues ¿De qué? Nada Igual No tengo poderes Para ti no tengo poderes Yo tengo el poder de la palabra Hostia A la mierda La La cosa esta Rayan No íbamos a ordenar Los cofres ¿Qué cofres? No sé En tu mundo Tampoco existían los cofres Sí Pero Pues eso De hecho Te he hecho el vacío legal ¿Has hecho el vacío legal? Hijo de puta Sí El vacío legal es Me voy a hacer lo que yo quiera Mientras tú haces lo que tú quieras Pero qué cabrón Cómo funciona eso Vamos a poner Aquí Y otra en el medio Por si acaso No hacía falta eso Pues oye No me disgusta La sala de cofres Vale Vamos a dormir Rayan Ahí voy ¿Tú en tu tierra Eras constructor O algo así? Sí Ah pues A ver si puedes hacer Un acuario Todo guapo Para nuestra mascotita Qué acuario Qué mascota Esto de aquí es un acuario Y aquí hay Se supone que hay un Ahí está Ah el pez ese que había aquí Sí, sí Ese que está allí Ah yo tenía pensado Comerme la plancha No, 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 no Ese pez va a ser Historia de Españita Ah Ah es verdad Que tú no te sabes El El chiste de Españita Sí que me lo sé Te han puesto al día de todo Má o menos Má o menos Ese Má o menos Suena bastante Puta mierda Bueno Voy a aprovechar Y voy Voy a hacer como Aquello de allá Madre mía Pues grabar así Por la mañana Con la fresca No está nada mal Porque por la tarde Hay veces que Te asas Bueno Vamos a ordenar Ya los cofres Yo os aviso Este va a ser Un episodio De De ordenar cofres Y yo De aquí para allá Y de allá para acá ¿Dónde está La puta cobblestone? Fideraliza Tierra ¿Por qué está La tierra ahí Cuando Ya me están Sacando De mis casillas Esto y esto Va a ir fuera Cobblestone ¿Por qué? Ay, 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 ay Uf, uf 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 Que da lío Ladrillos de piedra Ladrillos de piedra Piedra lisa Menos mal Que tengo un sistema Anticendio Menos mal Que tengo un sistema Anticendio ¿Dónde está El este de comida? Hijos de puta ¿Dónde habéis dejado El puesto de comida? No No te lo ha dicho Leviathor No hay comida ¿Cómo que no hay comida? Hijos de puta Que me voy a morir Bueno ¿En serio? ¿En serio No hay un puto Nada? A ver Había unas vacas Pero ya nos hemos comido Toma Premio A ver Es que el caso Es que yo Bueno pues Encontré a Leviathor Por ahí Me lo iba a comer Pero claro No sabía que era Leviathor Entonces cuando iba a comer Me lo ha dicho Hostia Eso es Leviathor O sea O sea Que me va a tocar Hacer un Esto de comida Si Podríamos hacer Un macro huerto De esos Estos guapos Pues hazlo Hijo de puta ¿Tú qué vas a hacer hoy? Yo en el poblado Tenía cultivos automáticos Pues hazlo Vamos a hacer Unos cultivos automáticos Buah Tengo un Tengo Ahora mismo En mi cabeza Espérate Chusa ¿Es lo que tienes En tu cabeza? Si Seguramente Sería un neurisma O algo Oh Que bonito El gole Mira lo que me trae Brian El que era muerto Y era estufado Hijo de puta Macho la cobra Llevo una flor Me la iba a traer Coño No sabía yo Que los gole Pudieran llevar flores Ahora Estás loco Loco Tú eres una perra No te mola esto Loco Acequia Que va por aquí Ahora Ah Y eso ¿Para qué es? Es un sistema Anti-incendio ¿Sí? ¿Tú crees? No Pero queda bonita Ah vale Al menos Eres sincero Cabrón Eh Yo diría Brian De quitar este No Eso no No me refiero De quitar eso Así en plan línea Y dejarlos con estos Es que antes estaban así Pero los hemos pelado Leviator y yo ¿Y por qué los habéis pelado todos? Porque lo ha dicho él Y ha dicho así Que es mejor yo Vale Pues a tomar por culo La idea del Leviator Porque Que le den por culo Esta quemadera es Eso es Pues no sé Eh Roble Madera de roble Necesitamos Madera de roble Toma La he cagado otra vez Bueno voy a ver Yo si puedo hacer De alguna manera Espérate Este cofre está vacío ¿No? Toma Voy a hacer Los puestos De Estoy acostumbrado A la A tomar por culo No me gusta La comunidad Es para necios Voy a hacerlo En plan Super guay Tío No A mí no lo puedo hacer Ya lo sé Otra vez De hecho Voy a aprovechar Brian ¿Cómo podemos Solucionar esto? ¿Qué es esto? Esto ¿Para el qué? Si entras en la casa ¿Dónde estás? ¿Qué quieres solucionar? Esto Fíjate bien Fíjate bien Eso Muy fácil Mira Mira esto La casa inunda A tope con las goteras Vamos a usar Madera 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 Me cago en Cristo Solucionado A ver Esto es abedul Pues lo mismo Lo mismo lo hacemos De abedulia Toma por el culo A mí no me importa Solucionado Pero Si me haces abajo Al menos un jardincito bonito Gato, tira por ahí Ay, Brian Deja encerrado un poco el gato Venga, tira Que te pires, coño Venga, toma por culo ya Vamos, coño Hostia Que saltan los gatos, tío Toma Ahora mejor En mi casa aquí se ha pegado un hostiazo Deberíamos tener de alguna manera Bueno, no sé si... ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Te has hecho la pregunta antes Vale, te tengo que responder Una especie de cocina De almacén de comidas o no ¿Pero qué feo es esto? Ya, eh, yo sobre... Yo trabajo con los materiales que hay Mi padre siempre me enseña una cosa No compres lo que no puedes comprar Me cago en tu puta madre Pero ya en la casa Que el fuego se espalde mucho más rápido Que no me gusta Muy feo Bueno, pero lo quito, lo quito, lo quito, lo quito Ah, sí me gusta Consigo Aquí te falta una de estas Hijo de puta ¿Es una pala? ¿Y si tengo una pala? ¿Quieres una pala? Sí ¿Ven a por la pala? ¿Dónde está la madera? Aquí hay dos señores follando nuestra casa Pala Gracias Una pala de diamante ¿Qué pasa? ¡Pala de diamante! Hostia Te ha dolido, eh ¿Sabes que también se hizo una pala de diamante? Un tal joder con un bol Siempre, siempre Yo seguramente sabía Es que las palas de diamante son útiles ¿Sabes qué le pasó? Murió Oh, vaya Lo siento mucho, eh, por la pérdida de tu amigo ¿Cómo? Tranquilo Yo no la siento Esto no es Oye, como Madera de roble ¿Cómo se achata esto? ¿Cómo se achata el qué? ¿Coño esto? El suelo Bueno, si antes le vi a Thor Pero es que no se achata Madera de roble Madera de roble Madera de roble Madera de roble No me deja Bueno, pues ese es tu puto problema Primo Roble Esto es roble No, esto es roble Esto va aquí Y... Madera de abeto 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 Vaya de abeto Abeto Y tú lo de dormir ¿Cómo lo llevas? Mal, ¿verdad? Por Yo, pues no me mola Porque a mí no me gusta esto Sí ¿Dormir el qué? Nada, vamos a dormir, anda ¿Cómo voy? Tanquita la cama Y las suelas en el suelo Para que entren cosas, ¿no? Oye, ¿qué tal quita la cama? Me acuesto en esto Hay que... Hay que echar a este hombre de aquí ya, eh ¿Qué sugieres? Hacerlo amablemente Porque si no, ángel se enfada ¿Quién es ángel? Digo, el tal... El tal levitor ese El mierda, sí, sí Necesito un aslar de madera Madera, madera, madera ¿De la madera oscura, verdad? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Madera, 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 madera Madera, madera Toma, he acertado ¡Puta madre! ¡De puta madre! ¡De puta madre! Vamos a ver ¿Cómo hacemos esto ahora, Brian? Pues no sé Necesitamos un almacén de comida Todos los sitios necesitan Un almacén de comida Para saber dónde está la comida En todo momento Y dónde dejar la comida En todo momento ¡De puta madre! ¡Todo por culo! Tú también ¡Todo por culo! ¿La esquina esta? ¿Hacemos desde la esquina? ¡No! ¡La esquina no! Pero es que si no Hacemos desde la esquina Toma Al final voy a necesitar más Más madera Llevamos de grabación Una media horita Pues ala ¿Hala qué? No sé Esa vez Hala Lo vemos No, no, no Y los episodios aquí son Tochetes Dejámoslo ahí Es que no quiero hacer De la No quiero hacer Para que sobren Ahora va a sobrar ¿Qué te apuestas? Lo que quieras Una Dos Tres Cuatro Bueno Bueno No No va a sobrar Ya verás Aquí podemos hacer En plan una entrada Hacia la cocina Esto va a ser como Una especie de cocina Realmente ¿Vale? Vamos a decorarla De puta madre Tío Pero tío ¿Qué? No Ah ¿Se puede saber? Que ahí no puedes poner más Espérate No Espérate Espérate Tienes Si quieres hacer eso Hazlo a partir de Ahí A partir de ahí No No cremes Que se extiende enseguida ¿Qué quieres hacer? Dímelo Que yo te Cristo El agua Coño Al agua No podemos tener conejetes En plan una granja de conejos Y se marchó Y a su barco Le llamaron Libertad Me gustan las zonas Que tienen Por lo menos Tres alturas Así que necesitamos Esto así No A ti no lo necesitamos así Aunque Un caldero Hay Un caldero Vamos a ver Vamos a aprovechar Y haremos en plan Como caseta Como eso Pero para eso Necesitamos madera Brian ¿Qué os he dicho? No me iba a romper ¿Qué? ¿Qué? Espera No Vamos a poner solo una Que luego pase lo que pasa Se te abre una Se te abre una Te entra un zombie Y te cagas en la puta madre Que la parió Necesito herramientas Necesito herramientas Seguro que hay aquí alguna No 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 Me hice Me hice como chopo Me cago en Dios Tenemos un problema ¿Cuál? Que no hay No hay nada de material O sea No hay nada de Sí que hay Coño Vamos a meterle Un poco de Carbon Me cago en la puta Tanta piedra lisa Tanta piedra lisa Para luego apanar Me cago en la puta El aldeano de los cojones Esa que no te mato ¡Que te pires! Ah, que yo solo necesito tres Coño Uno, dos y tres Toma Gripollas Ah Vale Necesito Palos tenía Madre mía Los aldeanos de los cojones Qué ganas tengo De que os metan en un gulag Marían ¿Qué estás haciendo por abajo? Nada ¿Nada? Nada, nada O tus nadas Mis nadas Toma Eso significa fuego ¿Tienes antorchas? Si te digo que sí Pues las quiero Y si te digo que no Me vas a agradecer Ya está No, creo que no De hecho Es que no tenemos Prácticamente casi de nada Ahora mismo Vamos bastante escasos De existencias Que no hay antorchas A ver si hay 43 aquí No Pues Pues eso ¿Esto qué es? Abeto Tomad por culo ¿Esto qué es? Roble Voy a tomar por culo Las hojas Hojas de roble Hojas de roble Hojas de roble Hojas de roble Puta madre Eh Abedul ¿Dónde estás Abedul? No te necesito Esto sí Esto no Pues sí O sea caso Me lo guardo Lo guardo Toma copy ray Toma Es verdad ¿Copy qué? ¿Eso qué es? En este mundo no existe ¿Esa canción de qué es entonces? Pues de una invitada que vino ayer, bueno, ayer, en el episodio anterior, o en el episodio anterior del anterior, creo que sí, en el anterior del anterior, y que se puso a cantarla. Es una maravillosa melodía de su tierra. ¿Sabes qué? Solo he oído más inmigrantes en este mundo. Vamos a decirlo por aquí. Por cierto, yo tengo una vara del poder, no sé si eres consciente. Una vara del... No, por favor. Mira. Te la acabo de dejar. Una vara del poder. ¿Y para qué sirve la vara del poder? Tú no tienes poder para usarla, pero yo sí. Mira, 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 mira. ¿Te vas a quemar, primo? Yo no, pero en la casa seguro que sí. Date quieto con la casica, primo, que la tenemos. Aquí... Coño, yo iba por piedra y no traje piedra. La piedra estaba en este lado. Piedra variada. No entiendo nada. Yo sé de alguien que le va a salir un aneurisma mínimo. Brian. ¿Qué? Que un aneurisma mínimo que le da. ¿Por? Porque lo conocemos. Cuando vea cosas cambiadas dirás... Casi, casi te mato, queridísimo compañero. Podrás sobrevivir con ello. Vamos a hacerlo... Vamos a hacerlo... Creo que ahora falta... Dos. Lo más probable. Y aquí... Esto... Ese lo tenemos que quitar. Ahora mismo estaréis pensando... ¿Qué está haciendo gilipollas este? A ver. Una gilipolle. Como siempre. Pero... Que va a quedar de puta madre. O eso espero. No, me parece que va a tener más... Necesita más este. Bueno, pero para no. Lo que haga falta... Lo que haga falta... Lo que haga falta... Es lo que ha hecho falta. Necesito más piedra. Pum. Sabes que por la corriente de agua pueden entrar nichos, ¿no? ¿Cómo? Que por la corriente de agua esa que hay ahí fuera... Que has dicho tú... No sé por qué. O sea, que has dicho... Ya está arreglado. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Has hallado? Espera. ¿Qué estoy comiendo? Ya. Que la corriente de esa de agua no trae más este problema. Lo más probable. Coño. Es verdad. Entra un esqueleto. Cuidao, cuidao. Cabrón. Ehhh... Me voy a hacer una cosa. No. Están pegarte. Produce sabifacio. ¿Cómo te quedas? Me estoy jugando. Me estoy jugando. Zombie, por favor, calla. Estoy ocupado. No me entretengas. Te lo pido, por favor. Luego, si quieres, tenemos unas palabras tuyas. Ahora mismo, no. ¿No lo voy a hacer si adorme? Deberíamos. Deberíamos. ¿Estás iluminando por aquí abajo? Sí. ¿Qué te has dejado todas las puertas abiertas ahora? ¿Cómo has quitado las chapas estas? Voy a hacer... Voy a subirme al pecho. Sí, sí, sí. Vamos a subirme porque... Me lo veo venir. Necesitaríamos empezar a hacer... Lo de... Nuestra... Dejamos una factoría, ¿vale? De aldeanos. Una cosa, por las placas, tío. Que pasarla por darse un coñazo, si no. Pues la abres y la cierras. Que luego hay problemas. Siempre hay problemas. Con esto creo que harás suficiente. Cuidado. Que rápido pierdo el focus en un momento. Tú vas a hacer la canción de la puerta giratoria. Siempre gira. Pero nunca toria. La puerta giratoria, se miratoria, pero es una toria. Necesito... Buah, ya está. Si quito esto... Hostia, hace poco vi... Que a un youtuber de internet le denunciaron... Por copyright. ¿Vale? Porque... Su gato maullaba igual que el gato de otro. ¿Cómo te has quedado? No sé de qué me estás hablando. ¿No sabes de qué me estás hablando? Ah, es verdad. Tú... No has vivido esa... Esa... No has vivido eso. Esto lo vamos a quitar. ¿Cómo se hace una valla? ¿Cómo se hace una valla? Sí, una valla de... Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. ¿Así? No. Vaya, vaya. ¿Cómo se hace una valla? ¿Tú te acuerdas aquel...? Bueno... Va. Mantener el lore está divertido un momento. Pero al final cansa. Eh... ¿Tú te acuerdas aquella vez que... No sabíamos cómo hacer un... Puto... Botón? Sí. Estuvimos como media hora pensando cómo hacer el puto botón. Para luego... Pues eso. Que... ¿Sabéis cómo se hace un botón, no? Pero cómo se hace una valla. Ah, aquí. Ah, que ahora hay vallas negras también. Toma piedra. Uh, con la piedra. Vamos a tener que... Si grabamos... Otro episodio. Porque me parece que sí que nos da tiempo a grabar otro. ¿A qué hora de...? Bueno, ¿a qué hora acabas tú? Dejémoslo ahí. ¿A qué hora es tú máximo de la...? ¿A qué hora es tú máximo? Ya. Pero me puedo dar un poco más. ¿Cómo que ya? No, la una. ¿El de la una ya? Oh, pues sí. No quieres aguantar, eh, valiente. La verdad es que estoy haciendo aquí un pedazo de ritual estadounidico. Este me parece que lo podemos quitar y este también. Y este también lo podemos quitar. Vamos a colocar los bloques de estos. Me parece que ya no vamos a necesitar volver aquí arriba. Y... Esto así, esto así. Esto así. Me parece bien. Toma. Hostia. ¿Por qué no haces que el agua vaya hacia un lugar donde solo hay flores? ¿Y quieres que acabe tu propia tumba? Ahí va, la he liado. Esto tenemos fugas en la pecera. ¿Qué? Nada. ¿Qué es aquello? Ah, un bloque de madera. Bueno, vamos para arriba ya. Vamos a centrarnos. Que Barilla nos descentra. La culpa es tuya, Barilla. Siempre es tuya. Necesito ahora... ¿Dónde estaba...? ¿Dónde eras tú para entrar? ¿Tú sabes cómo funciona lo de...? ¿Para qué? ¿Lo de los crafteos, macho? Pues no. ¿Cómo busco yo cómo se hace una puta fogata? Creo que era carbón... ¿Y madera? ¿Puede ser? Palos y carbón... Sí, palos y carbón me suena. Minerales. Carbón... ¿Tenemos? ¿Palos tenemos? Creo que era palos y madera... O sea, en plan... Creo que era así... Así, así, así... Y luego así... Y luego así... Oh, fuck. Pues ese carbón no sirve. Me cago en el carbón ese. No me interesa... No me interesa ese leano. Te doy por culo. Creo que era así... Así... Y... Así. Toma. No era así. ¿Cómo se hacía la puta fogata, macho? Seguro que ahora no tiene que aparecer por cojones. Me parece que lo tengo en un batallero de justos. Bueno, pues... Ya estaba haciendo... Ya está todo. Yo estoy buscando ahora cómo se hace una fogata. ¿Hemos hecho realmente una puta mierda en este episodio? Ah, aquí está. Me cago en el desarroto. Esto va afuera. No, ¿cuándo va bien? Bueno, no. ¿Cuándo es no? Perdón. Y ahora necesito... Eno. Madre mía, cada día... Cada día... Sois máxicos de puta. No sé cómo lo hacéis. No sé cómo folláis de tal manera que... El poder que tienen para follar estos ovnis es impresionante. ¡Eh! ¡Qué grazo las losas, que es un coñazo! No cojáis el trigo. Si quieres, pon un botón. Porque las losas las acabaré quitando otra vez. Me parece lo más incómodo del mundo. Madre mía, os estáis volviendo locos, eh. Os estoy haciendo aquí la faena. La faena que tendréis que haber estado haciendo vosotros. No, aquí tiene que haber... Toma. No hay una puta mierda. Con tres... Con tres bastará. Porque habéis puesto la campana al lado de casa. Porque queda bien. Porque queda bien. Tú te das cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? ¿El qué? No, tú ves a la puerta de casa. ¿La has tocado tú? Sí. Voy a quitar... Ah, pues al final lo mismo. Necesitamos más. ¿Y eres por ahí madera de abedul? Normal. Espérate que me voy a comer unos ricos bollicaos. ¿Quieres un bollicao? No. Madre mía, al final los... Pero vamos a ver. ¿Quién os haga permiso? Venga, toma por culo de aquí. Estoy hasta los cojones de todos vosotros. ¿Dónde llamo yo? Si hago esto... Poder, los ardeanos, cierres a las puertas. ¿Qué haces? ¿Qué hago? Quizá necesite... ¿Cómo se hace la...? ¿Cómo se hace una reja de hierro? ¿Con lo caro que eres? Una polla para dejarte ahí. Vale, si yo ahora hago... Esto... Toma. Ahí que vamos. Necesito un cubo de agua. Tengo que tener un... Cubos... A mansalva en algún lado. Tiene que haber. Yo recuerdo que había. Brillante. La campana esta la voy a quitar de aquí. ¿Cómo se quita la campana? Muy fácil. Dale golpes a esta caca. Te es un pico por ahí. ¿Qué? Voy. Ah, si hay aquí un pico. Pero dámela. Ah, si la tengo. Sí, sí. Ajá. ¿No sale el humo? Me cago en la puta madre. Es que sale. Pero es poquito. Estoy intentando de alguna manera decorarla. Pero es que no acabo de... No acabo de... Espérate, 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 espérate. ¿Por qué no va? ¿Por qué no se apaga el lado? Me la voy a tener que jugar. Me la voy a tener que jugar. Pues no nos hace falta al final tanto. No, aquí sí que lo hace falta. Necesito... Y eso es al botón. Sí, sí, sí. Confía, confía. ¡Oh! Que no tengo madera... Que no tengo... ¿Qué es lo que no tengo? ¡Oh! Vaya. Necesito madera... Pura. Madre mía. En mi casa en algún momento la casería. Vale, y ahora lo que quiero es poner esto. Espérate. Espérate. No. Bueno. No me disgusta. Tú sí me disgustas. Madre mía, pero vaya azul. ¿Qué? Vaya azul. ¡Que te llaman, gilipollas! Voy a hacer... ¿Las pongo aquí? Es que... Es que las quiero un nivel más alto. Pero no se puede, al parecer. Acabo de hacer lo mismo que... De lo que estaba. Coño. Y luego... El reto lo voy a dar. Toma. Y ahora... Ahí se pondría... Antes de acabar el episodio, Brian... Tenemos que ordenar... Todos los cofres. Sí, pues ahora se acabó. Hijo de puto. Me cago en cristo. Te viene, joder. No hay... ¿Tienes comida... Sin cocinar o algo? Vamos a dormir. Tengo patatas. Tienes patatas. Uy. Cada vez hay más gente, eh. Tienes patatas por la noche. No lo sé. Tengo pesadillas nocturnas. Terraris nocturnos. Vale. Pues voy a conseguir un poco de carne. Es solo realmente para... Las gallinas que entran... Por las que salen, compañeras. Poneos a procrear. Y... Cárgate a las... Cárgate a las... A las grandes. Espera, espera. Uno. No, no. Las cocines. No las cocines. La quiero sin cocinar. Y a los cerdos... ¿Teníamos zanahorias? ¿O ya no quedan zanahorias? Sí, en el huerto. Hay que hacer una granja de pollos. No. Sí. No. Yo... Donde vivía tenía una granja de pollos. Automática. Pues tú, ¿dónde vivías no... Estaba bien visto? Sí, es que estaba bien visto. Aquí no está bien visto eso, Brian. Bueno. Me siento mucho. Joder, sí que las ha dejado pelas, ¿eh? Toma, 22 filetagos. Toma, pobrecico. Se ha quedado sin follar uno. Se ha metido un gato dentro de... A ver, José. No mires, ¿eh? No mires, no mires. No mires un momento. No mires, ¿eh? No, no, a mí me da igual el gato. Brian, ¿por qué pones la campana ahí? Porque es donde mejor queda. ¿Que no hay campana ahí? ¿Y dónde hay que poner? Mira, la voy a poner en el mejor lugar de todos. A ver si puedo. Que ya está puesta. Pues haces otra igual, pero al lado. Haces una especie de campanario. Bueno, la voy a poner... Oh, ya sé dónde ponernos. Arriba del todo, ¿tú crees? Sí. Me veo que los aldeanos se van para arriba, ¿eh? Hace la fiesta de la espuma. Mira qué chulo. Que no se puede poner... Me cago en Dios bendito. ¿Qué te pasa ahí? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Qué te pasa ahí? Pero quieres asomarte. Eh... Yo creo que puedo encender Un segundo, Brian ¿Qué? Ya voy Madre mía Fuera de aquí ¿Queda bien o no? No ¿Por? Porque no está ni centrada, coño Si estuviera centrada un bloque más Un bloque más a la derecha y ya está ¿De derecha o izquierda? ¿Biderecha? ¿De derecha o izquierda? A ver, sí, tu izquierda ¿Aquí? Uno más abajo Vale, ya está Toma tu culo Ojalá vayan todos los aldeanos allí Y salten ¿Sabes lo mejor? Toma, cuidado ¿Qué? ¿Que se puede hacer sonar con un arco? Creo que puedo hacer esto así, así Esto así, así Y ahora esto así Me cago en la puta Pues si no se puede No me interesas La última vez que dejaste la puerta cierta Entra una vaquilla No creo que quieras eso otra vez Hostia, la vaquilla, tío ¿Y es que entra una vaquilla? ¿Cómo se ve la chimenea desde fuera? Con humo ¿Mucho humo? No mucho, pero se ve Se puede mejorar A ver, porque no pones dos arriba y ya está Claro, claro, claro Es lo que voy a hacer Soy gilipollas Siempre No era una pregunta Gracias No, era una respuesta A tu afirmación Toma Soy tonto Siempre Necesito trigo Yo quiero trigo Yo quiero por lo menos me los llevo todos ¿Os importa una mierda? Y a mí también ¿Por qué no usan los estos? ¿Los qué? Los andamios Porque estoy hecha para la antigua, Brian No estoy hecho para tantas modernizaciones Podéis decirlo de alguna manera ¿Dónde está vos, Tumbras? Me da de piedra Venga, que solo quiero Me cago en Dios bendito Que solo quiero Que solo quiero Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Creo que puedo solucionarlo Así es sencillo Yo no tengo ni que buscar ¿Algo así? Tengo el inventario lleno de puta mierda Toma, andamios Se ponen solos, ¿eh? Está guapo ¿Qué hice solos? Si los he puesto yo Mierda Ahora no tengo Más entradas le hace falta a esta casa Al menos por mi parte Llevamos una horita así Pues voy a terminar de poner aquello así Y lo dejamos ¿Te parece bien, Brian? Madre mía No me has dicho nada de lo que he hecho Porque me has hecho una puta mierda ¿Cómo que no? ¿Y por qué no me sale la hoguera? Bueno, de todas maneras Sabemos hacer una hoguera ya ¿Veis? Super easy Tú eres decorador de interiores, ¿no, Brian? También Gua, tío Si eres para todo Eres impresionante Ahora se ve muchísimo mejor Voy a hacer una arriba, de hecho Y ya Os prometo que se acaba ya Toma Casi me matas ¿Qué dices? Estoy bastante tocado este Lo siguiente que podemos Lo siguiente que podemos hacer en este video Ya, que a los botones, eh ¿Te parece si hay una chimene ¿Te parece si hay una chimene aquí arriba, Brian? A ver ¿Pero cómo lo quieres hacer así? Espérate No, no, no Espérate Voy a vaciar el agua Oye, esto, no me has dicho nada de esto, eh Me has dicho lo arreglé Lo arreglé Y no me has dicho nada ¿Tú sabes pescar Pescar peces con el cubo? ¿Cómo? Que sí, que sí Pescar peces con el cubo ¿Cómo te has quedado? ¿Alguien se está muriendo? Sí, yo Ah, ¿erás tú? Una pena, eh Has puesto a piedraquista, eh No Sí Buenos días, Francisco Pues se me ha puesto a piedraquista, eh Toma Me está llamando y oigo Un momento ¿Qué oyes? ¿Sí? No No me interesa Muchas gracias ¿Y esto? Que te pesco, eh Vente conmigo Toma Aquí se quita todo como se puede A mí no me tomas el pelo O sea Voy a hacer la chimenea aquí En estas químicas Hago una chimenea de tres Brian, ¿me puedes traer una hoguera, por favor? No sé cómo se hacen No lo has aprendido Eh Yo te lo explico Se hace Madera normal O sea, madera de tronco Y en triángulo Palitos Y en el medio Un carbón Ya está Eh Yo no sé lo que pasa A mí O me explica O alguien que entienda bien Me explica cómo se usa Lo de la libreta esa Esa que te dice Todo lo que tienes O te juro por Dios Que yo aquí acabo matando A alguien del infarto Porque ángel Casi le da Dos Ah, vale Vale, acabo de intentar Vale, o sea Pondremos uno aquí Eso va afuera Eso va afuera Eso va afuera Eso va afuera Ah ¿Qué has hecho? ¿Estás cargando la pecera? Sí Tío, y la entrada Que me había currado, ¿qué? Pues quítala Sí, claro Hombre, ¿qué vas a hacer si no? ¿Qué hago? ¿Una chimenea de aquí abajo? Pero lo que has quitado eso Porque quiero hacer una chimenea Y tendrías que darte mi entrada Eh... Sí No, que al final está buena la idea de la entrada, ¿eh? Si te sale el agua Claro, si te rompes los soportes Vale, ya está ¿Por qué no? ¿Sabes si las hogueras queman la madera? Porque si queman la madera Tenemos un problema No, pero no es mal momento para saberlo Sí, ¿verdad? ¿Por qué se está cayendo todo para allá? ¿Está prendiendo fuego algo? No, es agua Toma Pedazo de bol de llaves que tienes en tu casa, ¿eh? ¿Qué? Bol de llaves que tienes en tu casa Porque se ha escuchado ¡Pfff! O al menos yo lo he visto así Mira, podemos ahorrar en madera Quitando esto Toma Buenas tardes Más piedra Me parece que Si no acabamos esto Con la piedra que tenemos Joder, José, mal ¿Qué has liado aquí, tío? ¿Mucho? Hombre, pues sí Te estás cargando todo lo que he hecho Bueno Para... Vería Para construir hay que deshacer Minerales Minerales Piedra variada Toma Cobberto Yo... O sea, no, toma un poco Oye, soy yo Debajo de casa Se está escuchando bastante... Es de noche Toma ¡Eh! Para ella, que nos entra un primo Ahí, no ha sido la puerta ¿Se hace jato abierta? Yo no Yo te digo Cristian, estás abierta Mira, para ver lo que te digo Le des el botón Vamos a dormir Vamos a dormir Y dejamos Y... No, no lo dejamos Yo quiero terminar las chimeneas Terminamos las chimeneas Y nos vamos Si me ayuda Brian Agamamos antes Por cierto Esta tarde A las 5 Creo que ha dicho Ángel Ha dicho a las 5 Yo me tengo ya tomado la pastilla Ya, eh El linistón Abuelo linistón Ah, bueno Este va afuera Ese va afuera Ese va afuera Alguien Alguien se está cagando en la puta ¿No? Mira Una ahí, una ahí Y falta una ahí Y ahora necesitamos Pero, pero ¿Vas a taparla dentro de la que he hecho? Eh... ¿Tú quieres la verdad O una mentira, Brian? Tú dímelo Pero que no más la chimenea aquí En vez de aquí Tú dime la verdad Está quedando esto horrible, eh La verdad es que sí Está quedando horrible Porque tienes que desmontar todo Quizás solo con una Es que yo lo haría Solo con una Porque es que tienes que desmontar Sino todo Vale, has salido ganando Te has quedado con tu entrada Ay, hijo de puta Cuidado que te quemas con la hoguera Agua, agua, agua Ay, la sierra Que me la meto por el culo Que no, es una sierra Son cortabuñas Estoy, vamos, eh Estoy tocadísimo, Brian No, cabrón No Que si la usa Se rompe Hola ¿Qué tenía? Ay Tráeme Una hoguera Pero ¿qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Qué? La armadura esa Hijo de puta Encantamiento Me la encontré ¿Pero de qué? Eh ¿Tengo que dar con nuestro vacío? Porque si te tengo que dar con uno vacío Chico ¿Quieres barrotes de hierro por ahí? Ah, toma Me loco ¿Qué se llama? ¿Barrotes de hierro? Sí De hecho Sí que tenemos barrotes de hierro Pues dame Te los cambio por una O de nada Pero si ya te la ha dado ¿Y la ha vuelto a romper? No Uh, sí que tengo Sí que tengo Muy bien hecho, Brian Venga, dame Eh... Dame, dame ¿Cuántos quieres? Todos Toma Que tengo una idea Verás la idea de bombero que tienes ¿Dónde los vas a tirar? ¿Qué voy a tirar el qué? ¿Quién ha dicho que voy a tirar el qué? ¿Quién ha dicho que voy a tirar el qué? ¿Te los he dado? No No Tienes encima, eh ¿Qué no? ¿Que no los tengo encima? ¿No te los he dado? Ah, que los vas a saltar aquí en medio Claro Me cago en Dios Siempre me pasa lo mismo Están los mismísimos cojones Cojones Vaso vale replantar rápido Cabrones Me cago en Dios It's me Dios ¿Ves? Así me gusta, Brian Que vayas haciendo cositas en casa Eso ahí Eso aquí Y esto aquí Así sale una fumagena De puta madre Madre mía Vamos a aparecer aquí Es nudo Vamos a usar Madera normal y cotente ¿Para cagar al chimenia? Sí ¿Tenemos capaces? Sí ¿La cagaremos? Vale Me estoy ahogando con mi propia chimenia Brian Estás ahumando entonces Esto lo funciona así Vamos a poner esto aquí Sí ¿Veis ahí? Sí También 4 1 1 2 3 4 A ver como queda Desde abajo Lo único que hemos hecho en una hora ha sido intentar poner dos chimeneas ¿verdad? No he hecho más cosas ¿Qué cosas has hecho? Bueno yo he quitado Yo he quitado caña de azúcar Mira la chimenea que he retocado A ver si te mola Voy voy ¿Está guapa? ¿Está guapa? ¿Está guapa? Pues habla de arriba ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo que me lo has hecho? Las manos Bueno Valiente mierda Que sepas que no queda más cobblestone ¿Más qué? Eh Piedra Sí Abajo hay un puñado No Sí Había 12 stacks No queda piedra Bueno pues Lo vamos a ir dejando por aquí Así que Como digo siempre Iba a poner la cámara Pero no Chao Pejao